Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidas y muchas gracias por acudir a esta convocatoria, rueda de prensa, para presentar el 29º Encuentro Beneguera. Yo les presento a quienes me acompañan en la mesa. A mi derecha el consejero del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Rodríguez, consejero de Medio Ambiente. También nos acompaña la alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán y la concejala de Cultura. También Grimaneza del Ayuntamiento de Mogán. Desde el Gobierno de Canarias, pues comentar que tenemos que comenzar felicitando al Ayuntamiento de Mogán por estos 29 años. Ya lo comentábamos antes, un proyecto, el proyecto pues de estas características que se lleva desarrollando por más tiempo en Canarias. Un proyecto que a lo largo de toda su edad ha pasado por diversas etapas desde su comienzo. Etapas de crecimiento, lo que comenzó siendo un pequeño festival, es ahora un gran encuentro y por lo tanto es esa primera intervención para felicitarles y reconocerles el esfuerzo y el trabajo. Un encuentro que es de carácter multidisciplinar y un espíritu participativo, solidario y se conjugan tantas cosas medioambientales en este festival. Por lo tanto, expresamos nuestro apoyo y deseamos que tenga pues mucha, mucha más larga vida este encuentro. En Beneguera, en este espacio que todos conocemos, en estos días de celebración, confluyen muchísimas personas del municipio, pero también de toda Gran Canaria, de toda Canarias y de todos los lugares del mundo que de seguro se van a concentrar allí. Yo para seguir hablando y comentándoles lo que allí va a ocurrir, le dejo ahora la palabra en primer lugar al consejero del Cabildo, de Medio Ambiente, para que pues también nos comente. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros también nos sumamos a esas felicitaciones y bueno, pues desde el Cabildo vamos a apoyar pues todo lo que podamos para que sea un nuevo éxito este encuentro. Sobre todo, sobre todo, invitamos a la ciudadanía a que cambie la mirada y que cuando nos encontremos ahí en Beneguera, pues valoremos todo lo que tenemos. Tenemos la suerte de estar en un lugar pues con muchísimos valores, una riqueza y una biodiversidad muy amplia y bueno, que eso es el mérito de todos, de haberlo mantenido y haberlo conservado en esas condiciones. Yo creo que nuestro reto también es dejar a las próximas generaciones pues una isla lo más bonita posible. Este festival, pues uno de sus objetivos importantes también es ese valor de concienciación medioambiental y desde la Consejería de Medio Ambiente en concreto pues estamos encantados de que haya eventos de estas características donde se tramitan estos valores y donde juntos podemos demostrar que somos respetuosos con el medioambiente, que somos capaces de divertirnos juntos y no generar residuos y no generar un impacto negativo a la naturaleza. Y con ese objetivo pues entendemos que desde la fiesta, la diversión, la música, la cultura en general y pues podemos encontrarnos y sobre todo celebrar juntos que vivimos una isla maravillosa. Y Mogán es uno de esos municipios fantásticos que aporta una belleza y una riqueza importante. Desde aquí felicitamos al ayuntamiento y animamos a que la gente vaya con ese espíritu de diversión y sobre todo de conservación de la naturaleza. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Agradecer a los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Consejero, muchas gracias. Directora General, como han dicho, pues bueno, Beneguera es un enclave muy especial. Es conocido sobre todo por los movimientos que hubieron en la década de los ochentas, el salvar Beneguera. Beneguera tiene su propia marca. Es un barrio dentro del municipio de Mogán eminentemente agrícola, donde ahora con la nueva incorporación de la empresa Lópezán, pues ha hecho un revulsivo de mejora y ampliación del cultivo, que se combina perfectamente con la parte medioambiental, ya que estamos en un espacio protegido. Así que, como ha dicho el consejero y la directora general, es una apuesta decidida en este vigésimo noveno encuentro, de los más antiguos de Canarias, que ha tenido sus etapas, como ha dicho la directora general, pero afortunadamente, gracias a la apuesta decidida por el Ayuntamiento de Mogán, por este grupo de gobierno y también, en este caso, por la Consejería de Medio Ambiente y la Dirección General de Cultura, hemos devuelto la dignidad a un festival que, bueno, que en los últimos 12 años, pues la verdad que ha perdido su esencia desde el inicio, desde que se constituyó. El año que viene hacemos el 30 aniversario, por tanto, también pedimos el compromiso de las dos administraciones que están representadas aquí, para, bueno, celebrarlo y conmemorarlo como tiene que ser. Una mención especial son la gran acogida que tiene este encuentro con los vecinos y vecinas de Beneguera, que abren sus brazos a este encuentro, ya que lo han visto a lo largo de todos estos años como un acogimiento de todos aquellos que quieran disfrutar de manera responsable de este encuentro. Algo también a destacar, aunque la compañera Grimanesa va a llevar a cabo lo que es la definición del propio programa ese fin de semana, es también el valor añadido que se le ha dado a lo largo de estos tres años a la Cardonera. Es un espacio donde únicamente se celebraba, por parte de los vecinos y vecinas de Beneguera, el 25 de diciembre, el Belén Viviente, pero que hemos incorporado un espacio más, junto con la plaza y el campo de fútbol, para un revulsivo más, y sobre todo para que aquellos colectivos locales tengan presencia, como los diferentes colectivos medioambientales que hay, también el club de fútbol de Beneguera, para que también potencie y se hagan conocer con los diferentes productos y la logística que propiamente en sí se desarrolla en ese espacio. Así que es un éxito, hay que felicitar a los vecinos y vecinas también de Beneguera, como he dicho anteriormente, porque lo tienen como buena acogida cada vez que viene este festival, y sobre todo porque también se dinamiza la economía local. Va a haber un dispositivo, como todos los años, de Global, ya que el barrio es reducido para todos aquellos que quieran venir en Global, pues tienen, como siempre, las paradas desde Playa de Mogán hasta Beneguera, un ida y vuelta continuo para, ya le digo porque el propio Beneguera tiene un espacio reducido en cuanto a aparcamientos, independientemente de que se va a intentar mejorar y ampliar la zona de aparcamiento. Por mi parte, sin más, agradecer nuevamente a Miguel Ángel en este caso, y a Aurora la implicación que han tenido siempre con el proyecto del encuentro de Beneguera y con el municipio de Mogán. Así que sin más, muchísimas gracias. Tiene la palabra la concejala. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que se han acercado hoy. Bien, el encuentro de Beneguera comienza el viernes 21 de septiembre. La apertura del camping será a las 6 de la tarde. Y nada, contamos con los servicios de recepción, puestos de atención sanitario, las duchas, baños químicos, zona de comedor, aparcamiento, vigilancia. Y luego también hay una zona que se ha adaptado para autocaravana. En cuanto a la apertura del evento, este año como novedad, vamos a hacer el viernes 21 una actividad. Nunca se habían hecho actividades desde el viernes, solo se habían hecho el sábado. Entonces, a las 8 de la tarde, en la Cardonera, pues tendremos una plantación de flora autóctona. A las 9 tendremos el espectáculo Alquimia de Daniel Negrín, que es una combinación, pues un concierto y un performance de sonidos y aromas. Y luego a las 10 tendremos una ruta astrológica realizada por Astro Educa. Hemos querido, pues, seguir potenciando este evento y, como bien digo, desde el viernes, pues van a haber actividades. El sábado 22 de septiembre, pues la feria tendrá su apertura a las 11 y media de la mañana, hasta las 8 y media de la tarde. Y en la Plaza de Beneguer a las 12 tendremos la presentación del proyecto Salvando las distancias de Rogelio Botanz y la Escuela de Silbo de la Matanza de Acentejo. Tendremos una muestra de Silbo Gomero y un taller a las 12 y media. Luego tendremos lo que serían las exposiciones y los rastrillos de medio ambiente, artesanía, gastronomía y una multiaventura infantil y juvenil con una escalada y tirolina. Luego habrá también una ludoteca o guardería, que este año le hemos puesto, pues, la Gruta del Pasado, que será algo un poquito novedoso también, dado que vamos a tener un taller de cocina, pues, con el gofio, el millo y lo que sería la pella de gofio dulce. Taller de pintaderas, avalorios, maquillajes, juegos tradicionales. Este año hemos querido también, pues, impulsar un poquito más lo que es la parte del patrimonio histórico, cultural, pues, con los más pequeños. En la Cardonera, pues, tendremos la tirolina y la exposición de Ramos de Palma, exposición de Somos Biofera, Somos Gran Canaria y Beneguera Virtual, la exposición Beneguera Hier y el Retrato, exposición de hierbas medicinales y un bochinche de pan de leña y repostería por parte de la Asociación Medio Ambiental de Beneguera. Ya el sábado 22, pues, durante todo el día, tanto en la plaza como en la Cardonera, pues, tendremos actuaciones en vivo, pues, con David León y Javier Serpa, Lagarto Barbudo Blue, Jorge Granados y Carla Vega, Heriberto Cruz, Aníbal Versoterista, y a las 7 y cuarto tendremos también como novedad Pasacalles Muntú, la danza de los dioses. Será un pasacalles con marionetas gigantes y con las chácaras y los tambores, pues, que recorrerán todas las calles de lo que es el barrio de Beneguera para llevarnos hasta el campo de fútbol donde se realizará el festival a las 9 y media de la noche, que contaremos con el grupo Quilema de Madagascar, Totequín, el rapero, Muchachito Bombo Infierno, Burning Llama y los DJs Javier Freniche y Lázaro Sandoval. Luego, nada, como clausura ya, el domingo 23 a las 2 del mediodía, pues, se cierra lo que es la zona del camping de los asistentes a este evento. Y nada, pues, muchísimas gracias. Bien, pues, si tienen alguna pregunta ahora que realizar, pues, bueno, alcaldesa, nos vemos en Beneguera. Pues, sí, allí nos veremos. ¡Suscríbete al canal!